Hello, 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 buenas tardes, buenas tardes, donde quiera que te encuentre, buenos días, si es por la mañana en el lugar donde tú estás, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te digo así porque en el mundo hay diferentes horarios y yo en mi lista de contactos tengo diferentes personas de diferentes partes del mundo. María Ramírez, bienvenida, ¿cómo está? Muchas bendiciones. La más mejor de Ismeri Ramón Ramos Torre, bienvenida, bendiciones. Le voy a pedir de favorcito, si no hay mucha molestia, que comiencen a compartir mi video para que más personas vayan empapándose de lo que voy a decirle, para que más personas vayan teniendo conocimiento de lo que le voy a decir. Mi nombre es Judith Lantigua, una servidora que tiene tres años ya con ustedes, haciéndole video. Tres años que pertenezco a la compañía Vida Divina, de la cual a veces me alejo un poquito de los videos, pero vuelvo y comienzo otra vez a compartir mis publicaciones porque lo que no se promueve no se vende. Y como yo soy distribuidora afiliada a Vida Divina, pues tengo que promover lo que soy para que la gente no se olvide de que yo tengo un maravilloso producto en mis manos y que ese producto hace muchísimas maravillas, que ese producto es magnífico, que ese producto hace bendiciones. A mi gente que me quiere un chin, que yo sé que tengo mucha gente que me quiere, hay un paquetón, que comiencen a compartir mi video para que vayan llegando más personas, para que vayan llegando más ojitos, que se lo voy a agradecer en el alma. Señores, el teléfono mío es 347-788-2143. Y hoy te voy a hablar de muchas cosas. ¿Por qué le puse ese título a mi video de un secreto a voces? Porque este maravilloso producto, este maravilloso producto del cual yo le voy a hablar, las personas lo consumen para una cosa, pero este maravilloso producto tiene más de una función, tiene más de 17 funciones para usar, 17 razones para usarlo. Este, le voy a hablar al pasito porque yo hablo muy rápido, yo hablo muy rápido, pero hoy le voy a hablar al pasito para que entiendan. Este producto no se vende como una medicina, este producto no se vende como una medicina, pero este producto, señores, en mí, en mí, así como ese video que yo le compartí ahí, que por eso lo compartí. Yo no conozco la señora de la que estaba en ese video, yo no la conozco, pero los mismos problemas que ella tenía, los mismos problemas que ella tenía, yo también lo tenía. A mí me dolían mis huesos, a mí me dolían mis pies, yo me sentaba y no me podía parar, Marisol Valga, bienvenida. Yo no podía usar taco, yo no podía usar zapato con taco, yo me sentaba en el toilet y yo no me podía parar, tenía que apoyarme de algo para yo poder pararme. Señores, y ese maravilloso té, ese maravilloso té, ese maravilloso té quitó eso de mí. Es como le digo a ustedes, este producto no he vendido como una medicina, pero yo, yo tengo mucho testimonio. Yo soy producto del producto y yo tengo testimonio, yo misma, de lo que este maravilloso producto ha hecho en mí. Este maravilloso producto, yo sufría de migraña, yo sufría de migraña. Yemi de Jaguel, mi amortote, cuánto tiempo, bendiciones. Bendiciones, comiencen a compartir mi video, mis amores, comiencen a compartir mi video, se lo voy a agradecer en el alma inmensamente. Eso no le cuesta nada, no le voy a cobrar un centavo, Erika Guerrero, bienvenida. No se le cobra un centavo por compartir un video, solamente vete a la flechita de abajo, dale a compartir y ámese favorcito, que te lo voy a agradecer en el alma. Bendiciones para ti, mi amortote, un abrazo a la distancia. Bendiciones para ti, mi amores, este producto ha hecho en mí tantas cosas que yo no me canso de hablarla. Yo sufría de una jaqueca, migraña, dolor de cabeza, que yo pensaba que me iba a morir de un dolor de cabeza de eso. Yo tengo más de dos años que no me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. Si los médicos me oyen, me matan, ¿eh? Si los médicos me oyen, hasta que mandan a que quiten este producto. Pero es verdad, es verdad, es verdad que este producto es maravilloso. A mí me dolían mucho las plantas de mis pies. Yo me sentaba y cuando yo me paraba, yo sentía corrientazo en mis pies. Y todo eso se ha ido. Yo te hablo de esto, yo te menciono esto, para que tú veas que solamente no es para la pérdida de peso. Solamente no es para que tú pierdas peso. Porque yo conozco muchas personas flaquitas que les duelen todos los huesos. Yo conozco muchas personas delgaditas que les duele mucho la cabeza. Yo conozco muchas personas delgadas que les duelen sus rodillas, que les duelen sus articulaciones, que les duelen sus brazos, que no pueden mover sus brazos. Yo conozco muchas personas así. Por eso yo te hablo de lo que hace este producto maravilloso. Este producto, Carmen Pomales, ¿cómo está mi amor? Yo sí sé que Carmen Pomales va a compartir mi video de una vez. Yo sé que Carmen Pomales de una vez le va a dar a la flechita de abajo y lo va a compartir. Porque esa es una de mis fiel seguidoras. Carmen Pomales tiene tres años siguiéndome desde que yo comencé a hacer mi primero video. Carmen Pomales está ahí. Lisbeth Villanueva, bienvenida. Bienvenida. Pues sí, comparta mi video. Y tú, Lisbeth, cuando hagas tu video, mándame las notificaciones para yo saber que tú estás grabando y compartir tu video también. Lisbeth Villanueva también es una persona que está afiliada a la compañía. Pues nada, como le iba diciendo, señores, este producto no lo venden como medicina. No lo venden como medicina. Pero yo, particularmente yo, particularmente yo me tomo el abuso de dar mi propio testimonio. Yo tengo que dar mi propio testimonio porque yo no me estoy inventando nada. A mí me dolían mucho mis brazos. Igual que el video que yo compartí ahorita. Yo no conozco a esa señora, por eso esa señora está dando el propio testimonio mío. Ella está dando el propio testimonio mío. Por eso yo me tomé el abuso y compartí el video. Me dolían mis pies, me dolían mis rodillas, me dolían la planta de los pies. No me podía poner tacos. Yo no me podía poner zapato alto. Tenía que ser tenis. Tenía que comprarlo un size más grande que mi size para poderme sentir cómoda. Para yo poderme sentir cómoda, yo tenía que comprar mi zapato, un size más grande de mi número. Y como quiera me molestaban mis pies. Señores, gracias a Dios. Gracias a Dios y a este maravilloso producto. Yo me sané de todo eso. Gracias, Carmen Pomales, mi amor. Gracias, Carmen Pomales. Pues sí, gracias a Dios yo me sané de esto. Rebeca Salina, ¿cuánto tiempo? Señores, a las personas que saben de esto, comiencen a compartir mi video. Por favor, se lo voy a suplicar en el alma. Para que muchas personas se enteren de esto. Porque como les digo, la pesicola la conoce todo el mundo. Pero la pesicola no deja de hacer anuncios. La pesicola no deja de promover que es la pesicola. Entonces, hay personas que no saben lo que es el té divina. Todavía hay personas que no saben lo que es el té divina. O todavía hay personas que me oyen hablar a mí mucho del té divina. Incluso me llaman la chica divina, la mujer divina, la diva divina. Todas de esa manera me llaman. Pero no saben, no saben lo maravilloso que es este producto. No saben lo divino que es este producto. Señores, hagan la prueba. Hagan la prueba y consúmanlo. Que no se van a arrepentir. Ahora, vuelvo y les digo. Todo depende de tu problema. Si tú sabes que tu problema es muy grande. Tú sabes que una semana de té, por muy maravilloso que sea el producto. Nadia Mireya, bienvenida. Por muy maravilloso que sea el producto. Él no es milagroso. No es mágico. Entonces, hay que consumirlo de más. Hay que consumirlo más de una semana. Yo soy producto del producto. Yo le voy a decir algo, señores. Cuando una persona se hace la lipo. Cuando una persona se hace la banda gástrica. Cuando una persona se opera del estómago. Saludo, Lisper, mi amorzote. Cuando una persona se hace una operación para perder peso. Esa persona tiene que dejar de comer. Tiene que cuidarse con muchos medicamentos. La mesita se le llena de productos. Habibi, ¿cómo estás? Mi amor. Te amo, mi hermana. Te amo, mi bebé. Pues si la mesita de su casa se le llena de medicamentos. En vida divina es diferente. Por ejemplo, yo. Yo te voy a decir todo lo que yo tengo. Luz Rivera, bienvenida. Mi amor, ¿cómo está? Compartan mi video, mis amores. Quiero ver ahorita cuando termine de hacer este video. Quiero ver que por lo menos 15 de mis mujeres lindas. De mis mujeres hermosas lo compartieron. Yo sé que Luz Rivera lo va a compartir de una vez. Yo sé que Luz Rivera lo va a compartir. Yo sé que Carmen Pomale lo compartió. Yo sé que mis mujeres que me quieren. Elisbe Villanueva lo compartió. Yo sé que muchas personas, muchas mujeres lo van a compartir. Esas mujeres que me quieren de gratis. Francelia Crozet, bienvenida. Pues si, yo les voy a decir todo lo que yo tengo para mi consumo. Para mi consumo. Yo tengo el té divina. Nancy Kim, bienvenida. ¿Cómo está? Yo tengo el té divina. Yo consumo el té divina. Soy consumidora. Soy distribuidora afiliada. Soy producto del producto. Soy producto del producto. Me lo tomo delante de ustedes. Lo consumo delante de ustedes. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Francela Crozet, bienvenida. Saludos a mi gente de República Dominicana. Un abrazote. También tengo el café Skull. También soy consumidora del café Skull. Ok, mis amores. Soy consumidora del café Skull. También. Que también sirve para la pérdida de peso. Te ayuda a perder peso. Te combate la ansiedad. Te suprime el apetito. Todo eso lo hace el café Skull. Bienvenida a la rubia Niki Bell. Bienvenida. Nancy Kim, compartido. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a todas las personas que están compartiendo mi video. Gracias a las personas que están compartiendo mi video. Por aquí tengo más té. Por aquí tengo más té. Que también le voy a hablar ahorita. De cómo tú quieres. Si tú quieres hacer un poquito más de dinero. También te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de eso. Porque tú inviertes 148 dólares y sacas 360. Vendiendo el producto a 20 dólares. Señores, es maravilloso. Ah, también tengo la cápsula Gano. También tengo la cápsula Gano. De la cual me voy a tomar ahora mismo una cápsula frente a ustedes. Ok, mis amores. Me voy a tomar una cápsula frente a ustedes. Gracias, Francelia. Gracias, Francelia, por compartir mi video, mi amor. Soy la antigua. Bienvenida. Bendiciones. Me voy a tomar una cápsula Gano delante de ustedes. Es para que ustedes vean. Señores. Como le dije ahorita. Esto no lo venden como una medicina. Jamás en la vida. Jamás en la vida lo venden como una medicina. Pero te voy a decir. Te voy a decir. El café trae 30 sobres, Luz Rivera. 30 sobres que tú lo puedes compartir para dos veces al día si tú quieres. Hasta para tres veces al día lo puedes hacer. Miren, señores. Me voy a tomar la cápsula Gano. Me voy a tomar la cápsula Gano para seguirle hablando de este secreto a voces. De este secreto a voces. Que si los médicos lo oyen hasta me 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 quillan. Hasta cierran la compañía. Me voy a tomar mi cápsula Gano con el té delante de ustedes. Ok. Ya vieron que me lo tomé. Pues miren lo que le voy a decir. Vea. Si usted sufre de dolor de cabeza. Consuma ese té. Yo le estoy hablando por mí. Yo le estoy hablando por mí. Yo no le estoy hablando por más a nadie. Y si me dicen algo yo voy a decir. Yo estoy dando mi propio testimonio. Porque esto lo venden como suplemento. Robin Estrella mi primo querido. Comparta mi video. Me besó esta Román. Bienvenida. Pues si esto lo venden como suplemento. Lo venden como suplemento. Pero yo he sido sanada. Yo he sido sanada de muchas cosas. Yo he sido sanada de dolor de pie. Yo he sido sanada de dolor de rodilla. Yo no me podía poner taco. Yo no me podía poner zapato. Que no fuera mi sal. Tenía que ser un sal más grande. Yo no podía hacer nada de eso. Yo no podía subir los brazos. Yo no podía mover los brazos. Yo no me podía abajar así. Yo no me podía agachar así. Yo no podía nada de eso. Aparte. Aparte de que te ayuda a perder peso. Aparte de que te ayuda a perder peso. Aparte de que te ayuda a perder peso. Les estoy diciendo para que sepan que no solamente es para pérdida de peso. No solamente es para pérdida de peso. Este producto es enemigo totalmente del estreñimiento. Este producto es enemigo del estreñimiento. Si tú sufres de estreñimiento. Consuma este producto. Y tú verás cómo tú vas a sanar. Cómo tú vas a combatir. Este producto es enemigo totalmente del estreñimiento. Gracias, Zola, por compartirlo. Entonces, por eso es que te digo que no solamente es para perder peso. Prueba este producto. Pruébalo y tú verás que no te vas a arrepentir. Sabemos que la vida es corta. Sabemos que todo el mundo se va a morir. Todo el mundo vamos a morir. Uno delante y otro detrás. Pero mientras tanto debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos un poquito para que duremos más. Porque lo que se cuida dura más. Lo que se cuida dura más. Y si tú te amas. Si tú te amas. Tú debes de cuidarte. Tú debes de cuidarte. Así como tú te arreglas tus uñas. Como tú vas al salón a ponerte uñas. Y a ponerte tus uñas lindas. Porque te encanta verte linda. Te encanta verte bien. Así como tú vas y te arreglas tu cabello. Porque te encanta que te vean linda. Que te tenga que ir. Vete con Dios, Luz Rivera, mi amor. Vete con Dios. Pues si así como tú vas al salón. Para que te pongan tu pelo bonito. Porque te encanta verte bien. Te encanta que te miren linda. Así mismo, mi amor. También comienza a consumir este producto. Comienza a consumir el té. ¿Para qué? Para que comience a ponerte bella. De adentro para afuera. Para que tu sistema comience a cambiar. Para que tu cuerpo comience a cambiar. Arileida Rodríguez, bienvenida. Para que tu cuerpo comience a cambiar. Para que comience a cambiar tu piel. Para que comience a cambiar tu cabello. Para que comience a cambiar tus uñas. Para que comience a cambiar todo. Todo. Porque todo comienza en un colon limpio. Todo comienza en un colon limpio. Y por eso te estoy diciendo. Que esto es un secreto a voces. Las personas creen que yo nada más hablo del té para perder peso. No, 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 no. No es una medicina. Pero nada más no es para perder peso. Nada más no es para perder peso. Porque a mí me sanó de muchas cosas. Me sanó de muchas cosas. Y eso yo se lo aseguro a cualquiera. Porque soy que yo lo viví. Yo lo viví. Y gracias a mi té yo estoy sana de los dolores de hueso. Gracias a mi té yo me sané de la migraña. De la jaqueca. Como le digan. Del dolor de cabeza. Gracias a mi té yo me sané del estreñimiento. Gracias a mi té mis uñas ya no se rompen. No son tan quebradizas como eran antes. Gracias a mi té mi piel se transformó. Mi piel se limpió. Mi piel se le quitaron las manchas. Gracias a mi té divina. Gracias a mi té divina yo me puedo poner hasta cinco colores en el cabello. Y como quiera ese cabello no está maltratado. Entonces mis amores. Así como tú te cuidas. Cuida. Hola Mari Joaquín mi amorzote. ¿Cómo está? Así como tú te cuidas. Tus uñas. Tu cabello. Que tú vas al salón para que te pongan linda. Que te saca tus cejas. Que te hacen todas esas cosas. Pues así mi amor comienza a cuidarte desde adentro. Comienza a cuidarte desde adentro. Ahora le voy a hablar del dinero. Ahora le voy a hablar del dinero. Estamos ahora en los tiempos pacuero. Estamos en diciembre. Ahí viene la navidad. Entonces. ¿Qué va a pasar con esto? Si tú te quieres ganar un dinerito extra. Yo te voy a decir cómo. Cómo tú puedes rendir un poquito más tu economía. Cómo tú puedes rendir un poquito más tu economía. Esta. La compañía de vida divina. Por 148 dólares. Te manda 18 semanas de té. Por 148 dólares. Déjame ver dónde está la calculadora de este teléfono. Ok. Por 148 dólares. La compañía te manda 18 semanas de té. Si tú vendes 18 por 20. 18 por 20. Tú vas a sacar 360 dólares. Menos 148 dólares. Tú te vas a ganar. 222 dólares. Te vas a ganar. Si tú eres vendedora. Si tú eres emprendedora. Si tú eres mujer valiente. O persona valiente. Que tú tienes ese motivo. Así como son esas mujeres mexicanas. Que no le da vergüenza a nada. Que venden flores. Que venden tamales. Que venden té. Que venden de todo. Esas mujeres mexicanas. Que no se avergüenzan de nada. Si tú eres una de esas mujeres emprendedora. Vendedora. Que quiere etericar el peso. Pues con 148 dólares. Tú te estás ganando para ti. 212 limpio. Limpio. Sacando los 148. Porque 148. Calculamos 218 por 20. Son 360. Sacándole los 148 que tú invertiste. Te quedan 212 dólares. Sea para tú consumirlo para ti. También está ganando. ¿Por qué? Si tú me compras una semana de té a mí. Yo te la vendo a 20 dólares. Si tú me compras una semana de té. Yo te la vendo a 20 dólares. Pero si tú te entras a la compañía. 18 entre 148. 18 entre 148. Deja ver. 18 entre 148. Te sale a 8 y algo el té. Quiere decir que está economizando. Y la economía está muy mala. Debemos luchar para que la economía mejore un poquito. Si tú tienes 10 pesos y te llegan 2 más. Pues son 12. Ahora en diciembre se necesita mucho dinero. Ahora en diciembre se necesita mucho dinero. Para tú entrar en esto no tienes que tener mucho dinero. Solamente con 148 dólares puede ser la inversión de tu negocio. Puede ser la inversión de tu cambio de vida. Gloria Pineda. Bienvenida mi amor. Ahí puede estar el cambio de tu vida. En 148 dólares puede estar el cambio de tu vida. Ya me voy a despedir. No sin antes tomarme el producto delante de ustedes. Vieron que me tomé una cápsula acá. Ahora me voy a tomar una cápsula light. Le estaba diciendo ahorita que cuando la persona se hace en cirugía. Que cuando la persona se opera para perder peso. Ya sea del estómago, ya sea de la lipo, ya sea banda gástrica. Lo que sea para perder peso. Le mandan a que coma poquito. Le mandan a que coma poquito. Y después que se operan, después que se hacen la cirugía. Les recetan muchos medicamentos. Muchas pastillas, muchas inyecciones. Muchas pastillas, medicamentos para sanarse de esa operación. Pues con vida divina, tú puedes lograr perder peso sin tener que operarte. Pero tienes que darle seguimiento. No creas tú que con una semana de té. Que con una semana de té. Tú vas a perder 30 libras. O 40 libras. O 50. El producto es maravilloso. Pero no es mágico. No hace magia. Hace maravilla, pero no hace magia. Así es que cualquier problemita que tú tengas, ya sea que quiere perder peso. Y como te lo dije ahorita, ya un secreto a voces. Si te duelen tus pies. Si te duelen tus manos. Si te duelen tus huesos. Si te duele tu cabeza. Si sufre de estreñimiento. Háblame. 3-4-7-7-8-8-21-43. 3-4-7-7-8-8-21-43. Yo hago envío a todos los Estados Unidos. Yo hago envío a todos los Estados Unidos. Talía Ulloa, bienvenida. En República Dominicana tenemos a nuestro líder Sandra Alaniz. Y a nuestro líder Omar Alaniz. Que también se encargan de hacerte llegar el producto a donde quiera que tú te encuentres en la República Dominicana. Me voy a tomar mi cápsula live antes de terminar el video para que ustedes vean. Miren ahí. Ese tema me encanta. Me encanta. Yo no tomo agua, pero el tema lo tomo como si nada. Pues sí, tenemos en República Dominicana a nuestra líder Sandra Alaniz. Sandra Rodríguez de Alaniz. A nuestro líder Omar Alaniz. Y aquí en los Estados Unidos su servidora Judith Lantigua. Que no importa en qué parte de los Estados Unidos tú te encuentres, Judith Lantigua te hace llegar el producto. Como también si te quiere afiliar para ser consumidora o para ser distribuidora. Estoy a tu orden. Estoy a tu orden. Si lo quiere consumir y que te salga más barato, estoy a tu orden. Si lo quiere distribuir, estoy a tu orden. Si lo quiere probar, estoy a tu orden. Angel Wico, bienvenido. Estoy a tu orden. Le doy las gracias a las personas que compartieron mi video. Le doy las gracias a las personas que tienen que están conmigo ahí. Guajajaja, Angel Wico. A las personas que siempre, Stephanie Cueva, bienvenida. A las personas que me conocen por tres años y todavía siguen ahí. A las personas que me conocen por tres años y todavía siguen ahí. Le doy las gracias a su genante, boy. Comparte mi video. Comparte mi video, boy. Voy a ver si lo compartiste ahorita cuando termine. A las personas que me están siguiendo por tres años y que todavía siguen ahí. Le doy las gracias. También le doy las gracias a las personas que compartieron mi video. Ya que esto no cuesta nada. Esto tú vas abajo a la flechita. Y le da a compartir. Si tú quieres verme, me sigue mirando. Si tú no me quieres ver más, no me mira más. Pero por lo menos compartiste el video. Y tal vez en tus contactos hay alguna persona que necesita esto que yo estoy diciendo. Hay alguna persona que tal vez está padeciendo de esto que yo estoy padeciendo. Haz la prueba. Haz la prueba que yo no te estoy diciendo una cosa por otra. Como te dije, no solamente pérdida de peso. A mí este producto en mí ha hecho maravilla. Este producto a mí me rejuveneció de dolores de cuerpo, de dolores de... A mí me dolía todo. Me dolía todo. Y gracias a Dios, con todo y mi edad, con todo y mi edad, no me duele nada. Así es que hazte la prueba. Te invito a que lo pruebes. Te invito a que lo distribuyas. Te invito a que sea consumidora tú misma, pero que te salga económico. Así es que con 148 dólares, ahí puede estar el cambio de tu vida. Ahí puede estar el cambio de tu economía. Se me cuida mucho. Muchas bendiciones. Y se le quiere un paquetón de este lado. Gracias, mis amores bellas. Bendiciones. Que Dios me le bendiga.